Guillermo del Toro, cineasta mexicano, se pronunció sobre la crisis financiera por la que pasa la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, pues cabe recordar que este órgano anunció la suspensión de los Premios Ariel 2023. A través de sus redes sociales, el cineasta comentó que el cine mexicano y sus instituciones se han enfrentado a una sistemática destrucción que ha sido brutal. Del Toro añadió que llevó décadas construir instituciones como el AMAC durante la historia de México. El ganador de dos Oscar comparó la actual situación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la travesía que sufrió el cine mexicano durante el gobierno de José López Portillo. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes, aseguró el cineasta originario de Jalisco. Cabe recordar que durante el mandato de López Portillo, este intentó desaparecer al Instituto Nacional de Bellas Artes, pues lo consideraba burocratizado e incapaz. Por su parte, la AMAC dio a conocer que atraviesa una grave crisis financiera. El Estado, que fuera motor y sostiene la Academia durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura general y del cine en particular. Se puede leer en el comunicado, cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad, añadió el comunicado difundido a través de redes sociales. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.